¡Hola amigos! ¿Cómo están? Aquí Magen con ustedes nuevamente en un video más de Dark Souls 2. Dark or the Fear Sin. Y bueno amigos, continuamos donde nos quedamos en el capítulo anterior. Si lo recuerdan, habíamos regresado a Mayula después de haber muerto miserablemente en aquella área donde aparecían aquellos enemigos con armaduras. Y que nos enfrentamos a nuestro primer invasor. Pero bueno, lamentablemente habíamos muerto miserablemente un par de veces. Y bueno, vamos a continuar. Vamos a regresar a esa área amigos. Estuve subiendo un poco de nivel fuera de cámara. Y bueno, estuve subiendo un poco de nivel, como les digo, juntando un poco de almas. Y bueno, para estar listos para ir hacia esa área amigos. Y bueno, pues vamos allá. Vamos a intentarlo una vez más amigos. Si no, este... Si no podemos sobrepasar esa área, pues bueno, ya nos dirigiremos con el siguiente boss. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, hay que ir con cuidado amigos. Es que esto se nos complicó demasiado en el capítulo anterior. Venga, ya lo ven. Ya acabamos de un solo golpe con los esqueletos. O, 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 o. Bien. Bien. Venga, bien, bien. Venga, bien, 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 lo hemos hecho bien, venga. Venga, vamos a continuar. Hay que ir con cuidado aquí, amigos, ya lo saben cómo se pone esta área. Bien. Vamos, vamos, levántate, maldito. ¡Oh, rayos! ¿Por qué siempre sucede eso? Venga. Bien. ¿Dónde está el enemigo? ¿Dónde se encuentra estar aquí? Bien, bien, bien hecho. Bueno, venga. Lo hemos hecho genial, amigos. Ahora sí, vamos a llevar esto. La verdad es que esta espada se me hace mucho mejor porque es mucho más rápido el ataque. Venga. Aquí viene el invasor. Vamos, vamos. ¡Rayos! ¡Oh, oh, oh! Cuidado. ¡Vamos! 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 ¡No puede ser, es demasiado lento. ¡Vamos, vamos! Venga, venga. ¡Gracias! ¡Ah, rayos! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ah, maldición! ¡Ah, maldición! Una vez más, amigos, y ya. Lo habíamos hecho muy bien ahora. Es que... ¡No, no, no! Venga, vamos. No termina de convencerme el clérigo, ¿eh? Lo veo muy lento al recuperar la energía y... Al golpear y todo. Pero bueno. ¡Ah, vamos! ¡Venga, vamos! Venga, vamos. ¡Venga, vamos! ¡Venga, mamá! ¡Venga, mamá! ¡Suscríbete! 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 Venga Vamos Vamos, vamos Ah, maldición Ah, vamos Ah, no puede ser Venga, venga Vamos, vamos Casi lo tenemos, casi lo tenemos, amigos ¡Bien! ¡Sí! Ah Por fin lo hemos vencido Venga, vamos a encender esto hoguera, amigos Bien, bien hecho Nos costó muchísimo, pero lo hemos logrado Venga Descendimos la hoguera, ven, vamos a esta otra habitación Semilla del árbol de gigantes Venga Bueno Oh, nos costó muchísimo, eh Bueno, venga Vamos a regresar a Mayula, amigos Vamos a regresar Y Subimos un poco de nivel Y ahora sí, vamos por el segundo boss Venga Subir de nivel A ver Tres mil Venga, vitalidad Nos hace mucha falta Vitalidad Nos hace mucha falta, vitalidad Y nuevamente Vamos allá, amigos Bueno Bueno, pues Nos ayudó muchísimo, eh Le subieron un poco de nivel Nos costó Pero lo logramos Ok, han desaparecido Estos enemigos Este de aquí Este todavía está aquí vivo Vamos Oh Me molesta muchísimo, eh Que sea tan lento al atacar Pero bueno, venga Bien Bien Bien, bien Bien Sí, venga Ahora sí Genial Bueno, vamos a usar la llave Llave del soldado Cuidado aquí con estos enemigos Que estos son Un poco más veloces Y aguantan muchísimo más Y aguantan muchísimo más Venga Venga ¿Como con él? Sí, venga Vamos a continuar un poco Bien Bien, bien 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 Bueno, venga Aquí estamos Antes del boss ¿Cómo vamos aquí con esto? Una de vida Escudo, curación Venga, pues vamos allá Ahora sí, hay que acabar con el perseguidor, amigos Bien, round 2 contra el perseguidor, amigos Esta vez acabaremos con él Venga Cuidado, tío Vamos, vamos Ah, rayos Oh, maldición Vamos, vamos, vamos Venga, venga Oh, rayos, rayos, rayos Vamos Venga, venga, venga No recuerdo cómo esquivar ese ataque Wow, wow, wow Venga, vamos Oh, wow, wow Rayos, 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 rayos Venga Cuidado, cuidado Vamos Vamos, vamos, vamos Casi lo tenemos Casi lo tenemos, amigos Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Un poco más, un poco más Dos golpes más, dos golpes más Venga Muere Muere Sí Victoria conseguida, amigos Genial Alma del perseguidor y anillo de filos Lo hemos hecho muy bien Venga, déjenme ver qué era esto de anillo de filos Vamos Ah, el ataque físico Ok Venga, hemos obtenido bastantes almas Que ahorita Vamos a utilizar Oh, oh Venga Bien Genial Y Un segundo ¿Dónde era? ¿Dónde había que...? Ah, ok Sí, es aquí El set de Drangleic Es lo que conseguimos aquí Y genial, amigos Estamos listos Bueno, no Esperen un segundo Vamos Nuevamente ahí a esa área Vamos a encender la hoguera de la Torre del Fuego Me parece que es esa área No recuerdo el nombre del área ahí del... Vamos Este juego es muy difícil, pero a la vez muy gratificante, eh Una vez que logramos, este... Derrotar a los bosses o avanzar, la verdad es que se siente muy gratificante Venga, ya hemos llegado a esta área, amigos La fortaleza perdida Bueno Vamos a... Tomar estas efigies Y aquí me parece que está... La llama El agua... El asco amortecina Encendemos esta hoguera Y vamos a regresar a Mayula, amigos El asco amortecina La inauguración Deja de las� coveredas Por favor, venga... Ven, deja al ná en... Claro, amortecina Vamos a, por favor, arrope la libertad 16, 20 de fuerza, vamos a darle energía, es que si necesitamos energía, 20, 16 y 16. Como lo ven amigos, bueno, venga, vamos a ir así, y vamos a, con Melench, ya, vamos a comprarle, Jaime más de vida. Ok, bueno, van a ser muy necesarias. Ok. Ok, y ahora, estamos aquí, los gigantes, ok, venga, antes de continuar amigos, vamos a, hacia otra área. Ya, venga, vamos ahora aquí, por donde conseguimos el primer escudo, si lo recuerdan. Y vamos a ir hacia esta otra área, primeramente. Ok. 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 Ok, venga, sí. Vamos. Cuidado con estos, que son los viejos caballeros de Heide. Y estamos en la Torre de la Llama de Heide. Venga. Cuidado, cuidado. Acábalo, acábalo. Bien. Venga. Vamos a... Con cuidadito, amigos. Ok, aquí tenemos a este otro viejo caballero. Venga, genial. Vamos a acabar con este otro viejo caballero de Heide. Vamos, vamos, vamos. Oh, 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 oh. Vamos, vamos, vamos. Venga, venga. Oh, rayos. Oh. Venga, venga. Venga, hay que... Venga, venga. Bien, 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 bien. Cuidado. Venga, vamos a encender esta hoguera, amigos. Y bueno, amigos, yo creo que es buen momento dejar el... Espero que lo hayan disfrutado como siempre. Ya saben, dejen su like si les gustó el capítulo. No olviden suscribirse al canal para que estén al tanto de los próximos videos que se vendrán. Próximas series y juegos. Y como siempre, amigos, pueden seguirme en redes sociales, Facebook y Twitter. Y bueno, amigos, que estén genial como siempre. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. ¡Gracias!